Hoy, hoy tenemos una buena noticia para Bolivia, entre tanta desgracia hay algo bueno, en esta oportunidad la diputada, la diputada por el movimiento al socialismo, Betty Yaniquez, así se llama la diputada, Betty Yaniquez, ha presentado un proyecto de ley, un proyecto de ley que me parece interesante y que de aquí le digo lo voy a copiar, voy a copiar su proyecto de ley porque me parece interesante, lo he estado leyendo y me parece interesante este proyecto de ley que acaba de presentar, pero por qué es tan interesante este proyecto de ley, porque en este proyecto de ley se está pretendiendo reducir los salarios de los altos funcionarios y me parece excelente ¿Y cuánto plantean reducir? El 50% Aquí quiero ver, acá quiero ver quiénes realmente quieren a Bolivia Pienso yo que esto debió haber sido liderado por la misma dictadora si tenía algún cariño por Bolivia Pero lo ha presentado la diputada y ella, y me parece excelente, bien lo dice en su proyecto de ley, lo primero que debe reducir el sueldo el 50% a todos los diputados, me parece excelente De ahí reducirle los sueldos a los senadores, reducirle el sueldo también al 50% de la dictadora Reducirle el sueldo a todos los altos cargos de los altos mandos militares A los del ministerio público, a los ministros sinvergüenza de la dictadora, a todos sus ministros, a todos los directores de rangos cargos, el tribunal supremo constitucional, el tribunal supremo electoral De ahí al ministerio público, a los gobernadores departamentales, a los alcaldes y concejales y a todos los funcionarios de rangos intermedios Esto me parece excelente, señora diputada Yo creo que en realidad esto va a servir para crear un fondo para poder apoyar a la gente que tanto lo necesita Pero considero que su proyecto de ley no solo es importante para Bolivia Sino creo que esto de aquí lo vamos a tocar también aquí en el Perú Porque en realidad considero que los funcionarios aquí en el Perú están ganando demasiado Ganan como si estuvieran en Europa Y en realidad tenemos que reducir porque hoy son los únicos El pueblo que trabaja en los negocios, que trabaja en los campos, que trabaja en el transporte No pueden laborar y no tienen que llevar un pan a sus hijos Pero los funcionarios y estos tipos que ganan un montón de dinero Ellos pues tranquilos están ganando Están en su casa pero siguen ganando Y el pueblo Entonces considero Y este proyecto de ley lógicamente Ha sido presentado Se va a tener validez Durante Durante Todo el tiempo que dure La emergencia Y ojalá Ojalá seguro que esto se va a ver en este transcurso de esta semana que viene Entre Entre martes y miércoles Y ojalá pues en realidad Ya que el movimiento al socialismo Tiene Tiene mayoría Tiene mayoría Tanto en la sala de diputados Y en la sala de senadores Entonces yo creo Que esto Esto va a ser aprobado Y creo que es importante Por la salud Creo que es importante hoy Que Bolivia a tanta falta le hace presupuesto Entonces Nosotros vamos a tocar También aquí en el Perú Nosotros vamos a tocar el día de hoy mismo El día de hoy El día de hoy me voy a comunicar Con varios congresistas amigos Que tenemos aquí en el Perú Y voy a conversar directamente con ellos Voy a conversar directamente con ellos Para que esta propuesta Sea también y se elabore un proyecto de ley Y pueda ser presentado En esta semana mismo que viene aquí en el Perú Me parece interesante Y llegó la hora Llegó la hora de que todos Se desprendan de algo Para apoyar a la gente Que menos tiene En cada uno de nuestros países Desde aquí Felicitaciones Betty Yaniquez Me parece muy importante Y acertado Y ojalá Ojalá Sean pues Los funcionarios públicos Los ministros Los alcaldes Los concejales Sean realmente Los que tienen que dar El ejemplo Bueno amigos Que nos siguen por Camino Azul Ha sido un gusto Poder llegar a ustedes Y no se olviden Suscribirse Al canal Y comentar Comentar Hay que comentar Es importante La sugerencia Que ustedes me puedan hacer Y si quieren que yo Toque algunos Algunos otros temas Háganme saber Para yo iniciar la investigación Y poder también Tocar Y darle a conocer Que es lo que está pasando Yo estaré aquí Pero tengo informantes Alrededor del mundo Tengo informantes Alrededor del mundo O sea que Yo estoy muy enterado Del acontecimiento Local Y mundial Bueno amigos Conmigo será Hasta más tarde Tengan muy Buenos días Voy a presentar Ya a título Personal Un proyecto De ley Un proyecto De ley Que prácticamente Se denomina Una reducción De salarios De cargos Jerárquicos Justamente Para beneficio Del pueblo En esta Emergencia Sanitaria Del COVID-19 Este proyecto De ley Establece Reducción De salarios Correspondientes A los meses De abril Mayo Junio En un 50% Este proyecto Reiteros A nivel Personal De la Diputada Beti Ángeles Reducción ¿A quiénes? Al órgano Legislativo Senadores Y diputados Al órgano Ejecutivo Presidente Vicepresidente Ministros Viceministros Directores Al órgano Judicial Magistrados Magistrados Magistradas Del Tribunal Supremo Como también Magistrados Del Tribunal Agroambiental Asimismo También A los Vocales Departamentales Tribunal Constitucional Magistrados Magistrados La Contraloría General Del Estado A los Contralores Subcontralores Al órgano Electoral Ellos También Tienen Que Tendrían Que Recibir La Reducción En cuanto A su Sueldo Al Ministerio Público Al Fiscal General Y También Los Fiscales Departamentales Defensoría Del Pueblo Procuraduría General Del Estado Contando Al Procurador Y También A nivel Departamental A gobernadores Y Asambleístas Departamentales Nivel Municipal Alcaldes De Capital De Capitales Y Concejales Haciendo Notar Que Justamente Los Recursos Económicos Serán Destinados A un Fondo Que Se Denominaría Fondo Del Pueblo Para Enfrentar El COVID-19 Que Los Recursos Económicos Provenientes De Pasajes Aéreos Terrestres Y Viáticos No Utilizados De Estas Instituciones Durante La Cuarentena Serán Destinados Al Fondo Del Pueblo El Fondo Del Pueblo Será Destinado Única Y Exclusivamente A Temas De Salud Asistencia Social Para Nuestra Gente Este Fondo Será administrado Por representantes De los órganos Legislativo Ejecutivo Y Judicial A fin De Que Los Mismos Cumplan El Cometido Para El Cual Se Hice El Proyecto Asimismo Este Proyecto Debe Beneficiar A Familias Humildes Que Viven El Día Al Día Que No Se Beneficien Con El Bono Familiar Ni Con El Bono De Canasta Familiar Pero Que Necesitan Apoyo Para Sobrellevar La Cuarentena Por La Emergencia del Pueblo Hermanos Y Hermanas Bolivianas Unidos Solidarios Entre Todos Vamos A Enfrentar Y Vamos A Vencer Al COVID-19 Yo Creo Que Tenemos Que Cumplir A Cabalidad Con Las Recomendaciones De La Organización Mundial De La Salud Tanto Por Autoridades Como Por El Pueblo Tanto